Y continuamos aquí en Vision Expo en Las Vegas recorriendo el show y nos encontramos con Robin Young, la gerente de Liberty Sport, presentando una muy reciente propuesta, muy interesante además para aquellas personas que tienen una vida dinámica en ambientes exteriores, personas que están en la construcción, ingenieros, arquitectos o para las personas deportistas, los ciclistas, los golfistas, en fin, esas personas que tienen una vida dinámica afuera, básicamente porque involucra un material con un diseño y con unos lentes especiales para ese tipo de actividades, por ejemplo, se preocupan mucho de cuidar la exposición al sol, por tanto protegen de manera lateral, también de manera superior e inferior, haciéndolo muy suave, cualquier trauma, cualquier golpe es acolchonado por el material, el material es envolvente, abraza la cabeza y le permite ajustarse muy bien en la medida que tiene este tipo de bandas. Los lentes están hechos en policarbonato, lentes polarizados, espejados, antirreflejo, es decir, que garantizan una muy buena percepción visual, mejor calidad visual, que es sensibilidad al contraste y resistentes al trauma. Tienen otros modelos muy interesantes, una propuesta para aquellos clientes, pacientes que tienen una vida dinámica en ambientes externos.